de no creer. ¿Cómo les parece que un hombre pasó la Navidad en la Alcaldía Municipal de Purificación, en las instalaciones de la Alcaldía en Tolima? Al parecer, con el único propósito de llevarse su aguinaldo. Sí, señores, se habría llevado unos 20 mil millones de pesos. ¿Cómo fue? ¿Qué hizo? Le preguntamos a nuestro compañero Paco Morales. Paco. Marisa, buenos días. Efectivamente ocurre el 23 de diciembre en la Alcaldía de Purificación Tolima. ¿Qué pasó ese día? La gente salió de trabajar, pero un hombre se ocultó. Se camufló en la Alcaldía, se escondió unos tres días. El 24 de diciembre ingresa a la oficina donde está la caja fuerte, la abre, saca de esa caja fuerte unas claves virtuales, los toquen, y se puso a hacer transferencias bancarias por 20 mil millones de pesos, lo que dice la Fiscalía inicialmente. Damos al informe sobre lo que pasó en Purificación Tolima. El pasado 23 de diciembre, la Alcaldía Municipal de Purificación cerró sus oficinas por las fiestas navideñas, pero según consta en la investigación de la policía, un osado hombre se escondió y permaneció oculto durante tres días. Todo el plan criminal lo tenía presupuestado y bien descrito. Llegó a la caja fuerte, la abrió sin dificultades y extrajo las claves virtuales que estaban ocultas y que las utilizó para hackear las cuentas bancarias. El alcalde de Purificación, con gran sorpresa, días después se enteró de este robo silornético. Se pudo evidenciar que había transferencias y hay movimientos en los cuales venían haciendo desde el mismo día 24 y el día lunes 27. No tenemos ningún resultado. El pueblo purificense exige que se le informe cuál es el monto y a cuánto asciende la pérdida de los recursos en nuestro municipio. El ladrón estuvo 48 horas escondido en la alcaldía. Pasó la Navidad realizando operaciones bancarias fraudulentas y salió, se presume, por una de las puertas principales para desaparecer con 20 mil millones de pesos. Lo que dice la policía judicial averiguando si son 20 mil millones o 25 mil millones y también está identificando a esa persona que ingresó clandestinamente a la alcaldía de Purificación.